El exiliado Gerson Schneider-Suazo lamentó que hay muchos nicaragüenses en San José, Costa Rica, que no tienen donde vivir y se exponen ante la emergencia del COVID-19. Es preocupante ahorita, sobre todo, que esta pandemia, como lo es el coronavirus, COVID-19, se ha propagado en todo el mundo, ha sido una emergencia nacional. Lo cual es bastante preocupante para esas personas, para esos hermanos nicaragüenses que están en las calles, no tienen un techo donde vivir. Me preocupa más, sobre todo, las personas que están en el Parque La Merced, que están propensas, son más vulnerables a este virus. Cabe destacar que no solo hay personas en las calles nicaragüenses, sino que también costarricenses, que igual no tienen, tal vez, familias o algo, entonces son vulnerables a contagiarse, sobre todo porque una de las orientaciones es quedarse en casa, no salir, ¿verdad? El gobierno de Costa Rica ha hecho un esfuerzo desde el personal de salud hasta el presidente. El acto convocado dijo que toda la comunidad nicaragüense radicada en Costa Rica está tomando todas las medidas de prevención orientada por las autoridades de salud de ese país ante la propagación del coronavirus. Esperamos hoy, al final del día, cuántos casos se reportan, pero sí, para las personas que están ahí en las calles, que no tienen dónde dormir, es más preocupante y más propensa a contagiarse de este virus. Por otro lado, las personas que tenemos tan siquiera un techo donde estar, estamos acatando las orientaciones del gobierno de Costa Rica, las orientaciones del personal de salud, como lo es el lavado constante de manos y el no salir a las calles, porque al salir nosotros venimos y podemos contagiar a las demás personas que habitan con nosotros. En Nicaragua, todos ya sabemos que el gobierno se despreocupa por tu seguridad, por tu bienestar. No hay un presupuesto bueno para el sector salud que enfrente esta pandemia mundial. Noticias 12, Armando Amaya.